Todavía falta tiempo. Tengo entendido que va a llevarse a cabo la cumbre del día del 6 al 10. Se falta todavía tiempo y se está dialogando con el propósito de que se invite a todos y hay muy buena disposición del gobierno de Estados Unidos. Al menos ha actuado de manera respetuosa, no ha habido un rechazo total, tajante. Y faltan días. Yo espero que en esta semana ya podamos informar para no estar especulando o con conjeturas, filtraciones. Mejor, una vez que ya tengamos todos los elementos, vamos aquí a fijar nuestra postura. ¿No ha recibido usted la invitación todavía o ya? No, pero no ha habido ningún problema. Y cuando digo no, no tengo completa la información porque a lo mejor sí ya Relaciones recibió la invitación o en la oficina, como he estado afuera, no he podido revisar la correspondencia, pero ese no es el tema. Lo que estamos buscando es que sea la cumbre del diálogo y de la hermandad. Que Los Ángeles se conviertan en la sede mundial del diálogo y la fraternidad para mandar un buen mensaje al mundo de la importancia del diálogo, de la política y el de resolver nuestras diferencias, haciendo a un lado el uso de la fuerza o la confrontación, excluyendo. Por eso, vamos a esperarnos.